¿Contamos tu historia? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, no fue muy bonita, pero... Tuvo partes duras y partes que... me enseñaron mucho. Todo empezó hace dos años, era mayo del 2016, cuando me tocaba la ecografía de las 20 semanas. El caso es que, bueno, empezó la ecografía mirando la cabeza, mirando la columna vertebral... Le tocó el corazón y estuvo como... a mí se me hizo eterno, como 5-10 minutos ahí, el corazón, el corazón, el corazón, todo el rato. Llegó un momento que me picó la curiosidad y le dije, está todo bien. Y la ecografía me contestó que... veía un ventrículo un poco más pequeño que el otro, que era una diferencia de unos 3 milímetros, algo así, pero que ya no sabía si era algo patológico o era algo normal, o que ya no era cardióloga y que me iba a derivar una especialista para que me diera su opinión. Me enviaron a Pamplona, a la especialista, o sea, me repitieron la ecografía y en presencia de una cardióloga pediátrica y ella lo que vio es que la arteria pulmonar, que es la que sale del corazón y va hacia los pulmones, estaba más estrecha de lo normal. Me dijeron que era una estenosis en la arteria pulmonar y que en principio dentro de las cardiopatías no era de las más graves que se podría solucionar pues haciéndole un carterismo, que le meten un caratéter por una arteria principal, normalmente cogen la femoral, van hasta la arteria pulmonar y inflan un muellecito, pues como si inflaran un globito dentro de la arteria para hacerla más ancha. Visto así, pues no sé, no me pareció, a ver, me parecía algo muy grave y todo eso, pero como que pues no lo vi tan negro. De Pamplona a su vez me derivaron a Madrid y fui a parar al hospital 12 de octubre. En el hospital 12 de octubre, en la unidad de patología fetal, me volvieron a repetir la ecografía y confirmaron en principio el diagnóstico, que era una estenosis en la arteria pulmonar y lo mismo. Y bueno, así fue hasta la semana 30. Estando en la semana 30, volví otra vez a Madrid y el cardiólogo que ahí estaba, que me hizo la ecografía, pues lo cambió todo de momento a otro. Vio que no era una estenosis en la arteria pulmonar, como se había pensado, que efectivamente estaba estrecha, pero porque lo que estaba mal formado era la válvula anterior, la válvula tricúspide del corazón, que es la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. La válvula estaba mal formada, se insertaba demasiado en el ventrículo y había mucha aurícula y muy poco ventrículo, con lo cual, pues ya la solución que me daban era más complicada, porque ya sí que había que abrirle, había que intentar reparar esa válvula y luego, pues si eso no era útil del todo, pues que había otros apaños. Vale, me provocaron el parto a las 79 semanas y 4 días. Aunque la verdad es que yo esa noche estaba tan nerviosa que me puse de parto sola. Ya cuando fui al hospital ya estaba dilatada de 2 centímetros y con contracciones heriadas. Bueno, así me pusieron un poquito de oxitocina para adelantar el parto. Aguanté bastante bien, o sea, en ingresé creo que fueron las 9 y media de la mañana y hacia la 1 de la tarde, una cosa así, pedí la epidural, me pusieron la epidural, me quedé totalmente frita y cuando me desperté, me desperté ya con ganas de empujar. Y de hecho fue despertarme, decir, quiero empujar, me lo llevaron corriendo a la sala de partos, empujé y salió. Y esto eran las 3 de la tarde. Y bueno, el parto, pues, lo recuerdo, fue bastante fácil, pues es una tercera hija, supongo que el agujero ya está hecho, ya salió casi sola. Pero claro, el postparto fue mucho más duro. Cuando nació, me la pusieron al pecho, la unidad de neonatos ya estaban ahí con la incubadora, se la querían llevar y la matrona les estaba intentando explicar que me la dejaran 5 minutitos piel con piel, ellos que no, que la tenían que llevar y mientras ellos estaban discutiendo, yo aproveché para tener, nada, aunque fuese de 5 segundos, a mi hija conmigo, poder olerla, poderle darle un beso. Y enseguida, pues, me la cogieron y se la llevaron. Desde el momento que se la llevaron, pues, pasaron dos largas horas sin saber nada de ella, ni poder verla, ni... Yo recuerdo que mi marido estaba muy, muy nervioso porque no le dejaban entrar a verla. Yo, en cambio, estaba tranquila porque, no sé, supongo que yo esperaba encontrarme con un bebé con un aspecto menos saludable, me la esperaba encontrar igual, pues, azul o morada, o no sé, como que no pudiese respirar y el caso es que me encontré con un bebé, pues, con un aspecto muy saludable, nació muy rosita, muy bonita. Ella pesó 3,8 kilos. Yo creo que el verla con tan buen aspecto me animó, en cierto modo, porque supongo que tenía una perspectiva peor. Mi amor. Pero la verdad es que su aspecto siempre nos ha engañado porque es que siempre se la ve tan bien que nadie diría que le pase nada a esta niña. No, el caso es que pasadas dos horas nos dejaron entrar a verla y, bueno, nos lo pusieron un poco dramático. Nos dijeron que había nacido con una anomalía de Epstein, es la malformación de la que os había hablado anteriormente, y que había tres grados, leve, moderado y grave. Pues que ella había nacido con el grave y que, bueno, nos lo pintaron fatal. En principio le pusieron una medicación porque la idea era mantenerle el ductus arterial abierto, por cateterismo, colocarle un estén, digamos, un muellecito ahí en el ductus para que no se le cierre y tener esa pequeña ayuda durante una temporada hasta que sea más mayorcita ella y puedan operarle pues a corazón abierto sin tantos riesgos. Pasaron diez días, vinieron mis hijos a conocer a su hermana, que fue un momento bastante emotivo. Al final tuvieron que operarle y le colocaron el estén en el ductus cuando, pues casi ya iba a cumplir el mes de vida y una vez que se lo hicieron pues ya fue todo mejor. Saturaba bastante decente, tenía una saturación pues que rondaba entre 86 y 90 y con este apañito se fue a casa y sin necesidad de oxígeno más que cuando se cogía algún catarrillo así fuerte y a los nueve meses el apaño este de colocarle el estén en el ductus ya le era insuficiente ya saturaba bastante justa. Luego el momento de la operación gorda. En principio le iban a hacer esta operación de abrirle para reconstruir su válvula y también le iban a hacer un glen que el glen es coger la vena cava superior y en vez de que entre al corazón la enchufan directamente a las arterias pulmonares y que vaya directamente al pulmón sin pasar por el corazón. Sería funcionar con ventrículo y medio. La despedimos se fue a quirófano y cuando salió pues resulta que solamente la habían hecho la primera operación la de construir la válvula. Nos fuimos de alta a planta fui muy estúpida porque yo el día que nos dieron de alta yo veía que mi hija no estaba bien. O sea me quería autoengañar y decirme a mí misma que había pasado por una operación de corazón fue mi mayor error no haberlo expresado antes que yo a mi hija no la veía bien. El motillo la cogía en brazos y estaba súper de caída el color era muy feo estaba recuerdo un color como grisáceo y en planta así ya que empecé a verla cada vez peor le dije a la enfermera que yo veía a mi hija con dolor que no sabía lo que le dolía porque claro con nueve meses que me va a decir la niña. La enfermera llamó al médico al médico conforme la vio dijo nos la llevamos de vuelta a la OBI y se la llevaron eran las dos de la mañana cuando se la llevaron de vuelta bueno pues luego salió sobre las tres a explicarme que había tenido una complicación que había sufrido un noemotores a mi en ese momento me dio un bajón porque es que además eran las tres de la mañana yo no sabía que iba a pasar con ella no podía llamar a nadie porque a las tres de la mañana ¿a quién voy a llamar? en ese momento mi marido estaba en donde vivimos tenía que trabajar al día siguiente mi tía estaba conmigo en Madrid pero estaba en el piso de Menudos Corazones ella estaba durmiendo ahí menos mal quiero dar gracias desde aquí a Menudos Corazones por la ayuda tan increíble y me esperé y me esperé hasta que fueron las seis de la mañana porque ya no aguanto llamar a mi marido para explicarle que la niña no estaba bien que desde las tres de la mañana no sabía nada de ella me habían venido a decir que estaba muy grave y que era lo último que sabía de ella y que me temía lo peor luego llamé a mi tía y le dije que estaba Saúl muy mal y que si podía acercarse a venir conmigo que se lo agradecería mi tía pues claro por supuesto vino no sé que ahora a las ocho de la mañana nos pasaron a una salita y nos vinieron a decir que la vida de Saúl estaba cogida por pinzas que no sabían si iba a salir de esa situación o no pero que estaban haciendo todo lo posible el caso es que pasó el tiempo el tiempo se hizo larguísimo dieron las nueve y media de la mañana y por fin me dejaron entrar a verla y conforme entré a verla la verdad es que me dio un bajón impresionante volverla a ver intubada con un tubo que le salía ahí debajo de las costillas me impresionó muchísimo me dio un bajón me puse a llorar y en ese momento me tuvo que salir y todo de la ubi o sea el bajón fue tan impresionante porque mantuve digamos el tipo durante toda la noche pero ya cuando ya se supone que había pasado lo peor y la pude ver es como que me vino todo me tuve que salir me tuve que airear me tuve que reflexionar y bueno se recuperó del neumotoras pero el caso es que cada vez que la intentaban estubar o sea la estubaban pero la niña la saturación no la mantenía bien o sea el primer día bien luego iba decayendo y y algo no iba bien el cirujano que la operó ya nos comentó que que a lo mejor sabes de tan de esa intubación después de neumotoras que tuvo de emergencia de no sé el tanto intubar estubar bueno pues que a lo mejor se le había dañado la traque y podía ser que necesitara una traqueotomía el caso es que le hicieron una broncoscopia y parecía como que no que tenía un enema pero como que no no se le veía nada más grave que le impidiese respirar con normalidad entonces pues se tomó la decisión de hacerle el glen que en principio no se le había hecho era el único modo de sacarla de esa situación y otra vez un mes después de la primera operación pues la metieron de nuevo otra vez a quirófano y después de esa operación pues se recuperó bien ya parece que se le pudo estubar bien más o menos y que requería una mascarilla especial con oxígeno de alto flujo el caso es que se le notaba que todavía le costaba respirar se hacía ruidito al respirar y demás y se le volvió a repetir la broncoscopia para ver asegurarse que en la garganta efectivamente no había nada que no le impidiese respirar y en esta ocasión sí que se le vio que tenía una estenosis subglótica pero bueno le hicieron una dilatación y con eso servía pero no o sea al principio parecía que sí ya nos advirtieron que este método servía en un 50% de los casos que no tenía un porcentaje alto de éxito pero pues si servía para evitarle la traqueotomía pues bienvenido el caso es que parecía que se iba a librar pero no como siempre no se libra de una y hubo que hacerle la traqueotomía al final para para que pudiese respirar y entre pitos y flautas pues nos pegamos tres meses en el hospital y ya después de la traqueotomía ya fue rodado de hecho bueno fue a hacérsela a los tres días pasó a planta y en planta estuve no llegó ni a una semana y ya para casa o sea aprendí a cambiarle la cánula y aspirar las secreciones y a casa hay muchas cosas que pensaba que no íbamos a poder hacer porque yo me acuerdo en el hospital hablabas con otros padres otras madres y casi te desalentaban te decían que los niños los hacían caseros para que no quisiesen salir mucho de casa que con la traqueotomía la playa ni hablar porque era muy peligroso a ver si que en la vida se puede hacer todo lo que te propongas que solo es proponértelo y tomar las medidas adecuadas y se puede vivir y ser feliz con cualquier cosa claro está nosotros no hemos acabado aquí aún queda ahora está pendiente la operación para quitarle la tráqueo que bueno tampoco creo que vaya a ser una operación fácil puesto que le tienen que quitar le tienen que sacar un trozo de costilla o ser un injerto del cartílago de la costilla para colocárselo con la tráquea y estará una semana así dormidita y demás y bueno también será otra otra etapa dura pero bueno mientras viene o no viene que no tenemos ninguna prisa que yo a la niña la veo muy bien y estamos muy bien y muy felices pues mientras viene esa operación nosotros seguimos disfrutando de la vida con la tráquea que no tenemos que no tenemos